Existen algunas inquietudes por parte de algunos transportistas de los diferentes sectores, si se debería mantener el subsidio del 100% en los precios de los combustibles y si es posible que se haga una revisión a futuro para que analicen si es meritorio que vuelvan los precios fluctuantes que habían en relación a los precios internacionales de compra, expresó el presidente de Único Taxma. En el tiempo que fue efectuado ese tipo de medidas, pues tuvo su mérito porque están bien elevados los precios internacionales del CRUD. En la medida que ha pasado el tiempo y para estas fechas, ya el CRUD internacionalmente ha oscilado entre 70 y 73 y es de considerar, creo yo, que se valore la perspectiva de hacer una revisión si es meritorio que vuelvan los precios fluctuantes que había en relación a los precios internacionales de compra. Lógicamente que hay inquietudes de transportistas, de taxistas, de que debiera de bajar el valor. Bermúdez dijo que las autoridades son las que van a determinar cuándo van a suspender dicho congelamiento. No es un motivo ahorita para estar revisándolo entre gremio y gobierno porque fueron ellos los que tomaron la medida de manera directa y ellos van a determinar cuándo van a suspender esto. Noticias 12, Darlene Tellez